Mi nombre es Andrés Rangel Gómez, profesor de patinaje del Centro Contigo Sí, Nuevo Amanecer. Diseño la clase de patinaje básico en diferentes modalidades. El motivo por qué lo hago, porque me agrada mucho enseñarles a los niños disciplinas y valores. Bueno, creo que los logros que hemos obtenido como grupo de patinaje han sido muchos. Los mejores logros es que los niños participen dentro de sus disciplinas, como carreras de velocidad, patinaje agresivo, entre otras disciplinas que tenemos. Hola, soy Mateo. Yo los invito a que vengan a patinar. Al Centro Contigo Sí, está chido.